Estamos al pie de la línea blanca, de la Peña del Pincuejo. El primer largo sigue por esa línea, tiene ahí un paso de quinto más en la Bavareza, y luego sigue todo por ahí, por lo roto, hasta la primera reunión. Esa primera reunión, de la línea blanca, que vienen por ahí abajo, y ahora nos vamos por aquí, todo por aquí encima, y luego salimos por la derecha de esos techos hasta encontrar la siguiente reunión. Estamos en la segunda reunión, por ahí el río del Pincuejo, por aquí viene el segundo largo que acabamos de hacer. Salimos ahora de la segunda reunión a por el tercer largo, por ahí por ese techo, y luego el travesía hacia la derecha, para encontrar la reunión por ahí luego más arriba. Bueno, estamos aquí en la tercera reunión de la línea blanca, por ahí aparecimos ahora, después de hacer una travesía por ahí, y nada, nos queda ya el último largo, que es bastante fácil, de tercero casi todo por ahí, menos unos pasos que hay de quinto, y por aquí vemos el barranco del Pincuejo, y todo paredonas de caliza. Bueno, ya la última reunión de la línea blanca, y por ahí venimos, y luego por ahí, ahí el suelo, por ahí tenemos el coche, aproximación muy corta, y ahí está el pueblo de Caldas de Luna. Y ahora, por aquí, en dos ráperes volvemos al suelo. Bueno, de ahí venimos rappelando, ahí está el segundo rappel, que nos lleva ya directos ahí al suelo. y ahora, y ahora, y ahora, en dos ráperes volvemos al suelo, y ahora, y ahora,